Todos los usuarios entrevistados señalaron que los productos del agro están carísimos. Indicaron que con el dinero que compraban la semana pasada, ahora solo les alcanza para llevar a sus hogares solo la mitad de la mercadería. De esta situación no se salvan ni las frutas, que estaban a precios prohibidos. Para muestra un botón, los precios por kilos señalaban duraznos mil pesos, uva 900, sandía 400 pesos, plátanos 400, limones 700, mientras que las papas estaban sobre los 650 pesos, los choclos llegaban a estar sobre los 400 pesos en la unidad, zapallo 600, aceituna a más de 2.000 pesos. En este orden de cosas los usuarios tienen la palabra, como también se les consultó a los comerciantes por qué los precios están tan altos. Está caro, está caro Canarica. Según dicen, por la baja del río que se llevó toda la verdura. Eso dijeron, en todas partes donde compró la verdura. Mejor pido pensión. Está muy caro. Muy caro. Muy caro, caro, caro. Yo creo que vieron las noticias de Coyhaique, de allá donde está el problema, porque allá está 1850 el tomate, el kilo. Yo creo que vieron las noticias allá, entonces acá las subieron, si hoy día todos las subieron. La lechuga está a 700, 800 pesos. La fruta, la fruta es lo que más uno consume, está arriba de 800.000 pesos, 900 pesos. Entonces, realmente se nota la diferencia. Carísimo, muy caro, muy caro. Todo está, la verdura, la fruta, todo. O sea, que con lo que uno gastaba la semana pasada, ahora lleva la mitad de lo que uno lleva hace unos días atrás. Que la verdad, honestamente, yo siento que los agricultores se sacrifican mucho. Entonces, yo encontrar una lechuga cara a 350, pienso que no veo el esfuerzo, todo el esfuerzo que ellos hacen. Entonces, no tengo autoridad para criticarlo. Nunca está tan caro como se ve en este momento, en esta fecha. Generalmente las alzas son en diciembre, enero, febrero. En marzo tendría que estar bajando. Y sin embargo, ahora nos vemos con la sorpresa de que está subiendo, entonces no nos explicamos a qué se debe. Antes había problemas por la sequía. Ahora que hay agua de sobra, igual los valores de los productos sobrepasan los presupuestos de las personas que acuden al principal centro de abasto de la región.